Faitelson explota y se burla de Canelo otra vez Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast David Faitelson, lo hiciste de nuevo El periodista de SPN vuelve a romper el silencio para declarar una vez más Que Canelo no es el mejor Y ojo aquí, que hay boxeadores mucho más completos que el mexicano Y no solo es uno, sino que son varios ¿Qué opinan? Pues una vez más Faitelson sale a declarar unas barbaridades Sobre el boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez Y si quieres saber todo acerca de las más recientes declaraciones de David Faitelson sobre Saúl el Canelo Álvarez Declaraciones donde afirma que Saúl no es el mejor Y que no hay solo uno que sea mejor que él Sino que son varios en la industria del boxeo que son mejores que Canelo Si quieres saber todo acerca de esto, no te despegues de este podcast El día de hoy vamos a hablar de las más recientes declaraciones de David Faitelson Periodista de SPN Quien una vez más sale a declarar una sarta de barbaridades contra el mexicano Saúl el Canelo Álvarez Y es que no es un secreto ni mucho menos una sorpresa que Faitelson muestre una conducta o actitud negativa hacia el mexicano Pues no es sin duda un boxeador del agrado de Faitelson Pero ojo, no confundamos el que no te agrade un boxeador con salir a declarar algo que en mi opinión es una locura Es por eso que me decidí hacer este video También saben que ya he hecho más de 5 videos sin ser exagerado Hablando de las declaraciones, burlas y un sinfín de tonterías de parte de Faitelson para el Canelo Pero esta vez dije, tengo que hablar de lo que acaba de declarar este tipo Pues Faitelson salió a decir que Canelo no es el mejor Que hay boxeadores mucho más completos que Saúl Y que con ello, por eso no es el mejor libra por libra del boxeo dio a entender Como ven, hay Faitelson, cada vez me sorprenden más tus comentarios En fin, estas fueron las palabras exactas de David Faitelson sobre Saúl el Canelo Álvarez Y su posición actual dentro del boxeo Para mi hay boxeadores más completos que él Que Saúl el Canelo Álvarez Pero no han tenido la actividad El caso de Terence Crawford Quien no ha tenido los mismos rivales ni la misma presencia arriba del ring No ha sido tan importante para la industria del boxeo como lo ha sido Canelo Declaró David Faitelson en una entrevista Pero ojo, finalizó con lo siguiente A mi me gusta más Terence Crawford que Canelo Me gusta más Usyk e Inove Son boxeadores mucho más completos para mi que Saúl el Canelo Álvarez ¿Qué opinan de las declaraciones de David Faitelson? ¿Está diciendo que Crawford, Usyk e Inove son mejores que Canelo? Comentarios como estos son los que hacen que todos los fanáticos del boxeo Donde yo me incluyo Piensen que Faitelson no tiene ni idea de cómo ser un analista del boxeo Pues como le dijo Canelo una vez Tú no sabes nada de boxeo y es la verdad Lo que voy a decir, no sabes de boxeo Porque no está bien Ahora bien, aquí les va mi opinión al respecto Estos tres boxeadores que mencionó Sí, son muy buenos Pero hay que ser honestos Están lejos de ser iguales O peor aún, mejores que Canelo Crawford no ha peleado con nadie Hasta ahora que va a pelear con Poore Usyk la verdad sí es muy bueno No tengo nada que decir en contra de él Ni tampoco de Inove Pero tampoco son mejores que Saúl Y no hay que ser un genio para entender eso Nada más saber un poco de boxeo Cosa que al parecer Faitelson no sabe O bueno, a lo mejor Sí ha de saber Pero con cada declaración que hace Parece que la hace desde un punto de vista personal Y no profesional Hay que recordar Que un periodista o analista como nosotros Debe dar su opinión imparcial Si no lo hacemos así No es informar correctamente al público Sino solamente tirar hate Y aquí les dejo mi opinión al respecto Para que la piensen bien Y con esto Finalizo este video Y como es costumbre Déjenme todos sus pensamientos Aquí abajo en los comentarios Sobre estas últimas declaraciones de David Faitelson Sobre el boxeador mexicano Saúl el Canelo Álvarez Donde dice Que Canelo no es el mejor boxeador Ni el más completo del boxeo actualmente Y aquí les pregunto ¿Tiene razón Faitelson? ¿O todo lo que ha declarado contra el Canelo hasta la fecha Viene de un punto de vista personal y no profesional? Yo creo que sí Pero en fin Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 Oh